¡Es hora de ir a dormir! ¡Los juguetes también dormirán! ¡Buenas noches, cariño! ¡Que descanses! ¡Uf! ¡Dormir! ¡Ya podemos irnos! ¡Tiempo libre para mamá y papá! ¡Algo no está bien! ¡No dormiré! ¡No dormiré! ¡No dormiré! ¡Vamos, cariño! ¡Por favor! ¡No quiero dormir! ¡No lo haré! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¡Vete a dormir, mami! ¡Papá está atento y algo le ha llamado la atención! ¡Lo tengo! ¡Miren lo que trajo! ¡Un lindo saco de dormir de unicornio! ¡Qué idea tan brillante! Es muy difícil para los padres acostar a sus hijos, pero ellos saben qué hacer. La niña se mete por voluntad propia porque es muy acogedor y bonito. ¡Es divertido dormir así! ¡Eres un genio! ¡Buenas noches! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Vámonos antes de que se despierte! ¡Eh! ¡Casi listo! ¡Qué gran desafío! ¡Papá! ¡Oh! ¿Qué? ¡Arréglame el cabello para la escuela! ¡Para mí luce bien! ¡Toma! ¡Mira esta imagen! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Quiero ese peinado! ¡Oh! ¡Oh! Parece que papá tiene un gran trabajo por delante. Bueno, ¡ah! ¡Haré mi mejor esfuerzo! Y comienza a torcer y girar el cabello. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo terminará esto? ¡Y listo! ¡Voilá! ¡Se ve muy bien! ¿Qué piensas, cariño? ¡Es... ¿Qué es esto, papá? ¡Quiero que mi cabello luzca normal! ¡Se reirán de mí! ¡Oh! ¡Yo... necesito pensar en algo! ¿Qué es eso? ¿Una cuerda? ¡Cabello! ¿Trenzas? ¡Ya sé! ¡Ja! ¡Vuelvo enseguida! ¡Tadá! Con esto podemos hacer que tu cabello luzca genial. Ahora solo cierra los ojos. ¡Ok! ¡Entendido! ¡Ja ja! ¡Veamos cómo funciona! Para empezar, pasa el cabello por el centro. Luego, solo deja que haga su magia. Enrolla el cabello creando un peinado genial sin esfuerzo. Simplemente lo sostiene. ¡Y hecho! ¡Listo! ¡Guau, papá! ¡Eres el mejor! ¡Me voy a la escuela! ¡Otro problema resuelto! ¡No más trenzas para mí! ¡Vamos! ¡No seas terca! ¡A cepillarse los dientes! ¡Pero no quiero! ¡Lo quieras o no, tienes que hacerlo! ¡No! ¡No lo haré! ¡Te lo pido amablemente! ¡Cepillo dientes ahora! ¡No me lavaré los dientes! ¡No tan rápido, jovencita! ¡Ajá! Papá intenta meterle el cepillo en la boca como sea. Charlotte es muy ágil. Papá se esfuerza mucho para lograrlo. ¡Excelente! ¡Lo logró! ¡Qué asco! ¡Odio los cepillos de dientes! ¡Me voy! ¡Vamos, señor Bua! ¡Papá no dejará que se vaya sin lavarse los dientes! ¡Tiene una idea genial! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Aquí viene Charlotte! ¡Ella es muy cautelosa esta vez! ¡Pero tiene curiosidad! ¡Papá! ¡Oh! ¡Bien! ¡Estás aquí! ¡Ja, ja! ¡Tengo algo para ti! ¡Es un lindo búho que te limpia los dientes! ¡Toma! ¡Te encantan los búhos! ¡Así que, ¿por qué no pruebas esto? ¡Este también te gustará! ¡Solo muerde el molde! Charlotte sospecha, pero se ve lindo e inofensivo. Bueno, ok, a ver, así... ¡Vibra! ¡Como un pequeño baile! ¡Muy divertido! ¡Caliente, caliente, caliente! Papá le sirve sopa a su hijo. ¡Pero, oh no! ¡Él no la vio! ¡Ups! ¡Tenemos un accidente aquí! ¡Auch, auch, auch! ¡Está caliente! ¡Eso debe haber dolido! ¡Escuché gritos! ¡Sopa! ¡Fue un accidente, mami! ¡Estos cuencos no son seguros! ¡Son fáciles de derramar! ¿Dijiste fáciles de derramar? ¡Ajá! ¡Ya sé qué puedo hacer! Mamá sirvió la sopa en un tazón a prueba de derrames. Y ahora su hijo puede comer sin preocuparse de voltearlo. ¡No tengas miedo! ¡Todo está bien! ¡Me encargué de eso, cariño! ¡Oh! ¡Tengo mucha sed! ¡Es muy difícil abrirla! ¡Tal vez si la muerdo! Papá ve lo que el niño hace con los dientes. ¡No! ¡Dañarás tus dientes! ¡Déjame ayudarte con eso! ¡Ves! ¡Aquí tienes! ¡Mmm! ¡Agua! ¡Oh vaya! ¡El niño realmente tenía sed! ¡Gracias, papá! ¡Wow! ¡Cómo lo hizo! ¡Pero espera! ¿Botella de agua? ¿Dispensador? ¡Esto me dio una excelente idea! ¡Miren este lindo dispensador de agua para niños! ¡Ahora tiene agua cuando quiera, sin tener que luchar! ¡Y no beberá todo de una vez! ¡Gran idea, papá! ¡Mamá llega a la cocina, pero no puede creer lo que ve! ¡Hijo! ¿Qué está sucediendo? ¡Hay yogur por todas partes! ¡Hijo, puedes, por favor! ¡Deja de hacer eso! ¡Oh, te lo advierto, jovencito! ¡Hijo, ya te lo dije! ¡No juegues con tu comida! ¡Lo siento, mami! ¡Espera! ¡Cuchara! ¡Acabo de recordar un truco genial! ¿Un truco genial? ¡Este es un dispensador de yogur! ¡Solo apriétalo! ¡Oh! ¡Vaya, qué buena idea, mamá! ¡Mmm, delicioso! ¡Gracias, mami! ¡Es genial! ¡Sí, funcionó! ¡Es hora de mi desayuno! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡También te manchaste con yogur! ¡Mamá también necesita ayuda para comer! ¡Debo limpiarme! ¡Pero bueno, también podría usar este truco! ¡Mmm, no más derrames de yogur! Charlotte necesita usar el retrete. ¿Pero sabe cómo hacerlo? ¡Ah! ¡Mamá, me caí! ¡Me atasqué! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien, cariño? ¡Solo me atasqué, mamá! ¡Trataré de sacarte! ¡Bien, a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¿Sobre qué caí? ¡Espera! ¡Gracias, mamá! ¡Pobre Charlotte! ¡Mamá está pensando en algo! ¡Ya sé! ¡Esta vez Charlotte viene preparada! ¡Se pone su propio asiento para no caerse! ¡Solucionado! ¡Está todo bien, querida! ¡Oh, lo siento! ¡Te dejaré sola! ¡Charlotte se divierte dibujando! ¡Hija, volví de hacer compras! ¡Sí! ¡Mira lo que dibujé, mami! ¡Vaya! ¡Es un tomate! ¡Ni siquiera lo puedo decir! ¡Yo, gracias! ¡Es hermoso! ¡Es una manzana, mamá! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Lo arruiné! ¿Una manzana? ¡Oh! ¡Conozco un truco! ¡Eh! ¡Mira lo que te traje! ¡Un proyector de dibujo! ¡Toma! ¡Vamos a probarlo! ¡Vaya! ¡Gracias, mamá! ¡Podemos dibujar cualquier cosa con él! ¡Vamos, veamos qué dibujar! ¡Comencemos con una cereza! ¡Solo encenderé el interruptor y listo! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Ahora toma un lápiz y dibújalo! ¡Será una cereza muy bonita cuando la termines! ¡Sí! ¡Una línea más aquí! ¡Otra allí! ¡Se ve muy bien! ¡Mamá, terminé! ¡Ven a ver lo que dibujé! ¡Oh! ¡Listo! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Una cereza muy real! ¡Se ve bonita! ¡Vaya! ¿Y qué es esto? ¡Una piña! ¡Qué creativa! ¿Y esto? ¿Qué? ¡Oh, wow! ¡Qué manzana tan realista! ¡Eres un artista increíble, cariño! ¡Mi pequeña dibujó todo esto! ¡Oh, no! ¡Un monstruo sale debajo de la cama! ¡Cuidado, Charlotte! ¡Ah! ¡Mami! 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 ¡Ayúdame! ¿Qué? ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa, cariño? ¡Ahí! ¡Hay un monstruo! ¿Un monstruo? ¿Dónde? ¿Debajo de la cama? ¡No veo nada! ¿Estás segura? ¡Mira allá! ¡Pero no hay nada! ¡Por favor, mami! ¡Echa un vistazo! Ok, solo por tu tranquilidad. Pero no veo ningún monstruo. ¿Qué es esto? ¡Oh, una lámpara! ¡Esto es genial! ¡Tengo un gran plan! ¡Perfecto! Ningún monstruo se acercará a mi hija. Mira, cariño. Se enciende cuando la presionas. La pondré al costado de tu cama. ¡Listo! Bien. Si ves un monstruo, solo enciéndela y se asustará. ¡Que tengas buenas noches! Charlotte intentará dormir. Pero, oh, oh, aquí viene de nuevo. ¡Oh, debo pulsar la luz! ¡Oh, no! ¡Lo logró! Ahora Charlotte puede dormir tranquila. ¡Oh, no! El niño dibujó toda la mesa y aún quiere dibujar más. También haré que el piso luzca genial. ¡Oh, deja eso, hijo! No puedes dibujar el suelo. ¡Oh, mamá estará muy enfatada! ¿Qué? ¡Ustedes dos! ¿Cómo pasó esto? ¿Los dejó solos una hora? ¿Y el piso está arruinado? ¿Y quién lo limpia? ¡Yo? ¡Se terminó! ¡Ambos están castigados! Sí, evitemos eso. Ok, veamos. ¿Una caja? ¡Oh, tomémosla! Y veamos qué hay dentro. Mira, papel. Esto resolverá todo. ¡Papel aburrido! ¡No lo quiero! ¿Qué? ¿Eso no funcionó? ¡Oh, no! ¿Qué hago ahora? ¿Oh? ¿Láminas de plástico? Un momento, ¿podrían servir? ¡Sí, vamos! Coloco una lámina transparente sobre el suelo. Lo acomodo. ¡Sí, perfecto! Dibujaré en el piso. Parece que esto ya no es un problema. Y el niño vuelve a hacerlo. Y cuando quiero, solo lo limpio. Sin esfuerzo. ¿Qué debería hacer? Esto es realmente complicado. Ahora papá juega con el niño. ¡Te tengo, papá! Se están divirtiendo mucho juntos. ¡Buen trabajo! Charlotte disfruta de un bocadillo saludable. Pero de pronto, se le cae un diente flojo. ¡Mi diente! ¡Se fue! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Se me salió el diente! ¡Oh, cielos! ¿Cómo sucedió? Dame el diente. ¡No! Puedo arreglarlo. Lo volveré a poner. ¡Cálmate, querida! ¿Todo estará bien? ¿Un medallón? ¿Diente? ¡Oh! Tengo una idea. Espera aquí. Ya vuelvo. ¡Auch! ¡Regresé! Y tengo una sorpresa para ti. ¡Toma! Un estuche para tu diente. ¿No es lindo? Solo ábrelo y coloca tu diente dentro. ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Excelente! Ahora te pondré el collar. Así llevarás el diente contigo hasta que te duermas. Y luego el hada de los dientes vendrá por él. ¡Sí! ¡No puedo esperar! Y antes de dormir, Charlotte pone los dientes debajo de la almohada. ¡Ojalá venga el hada! Está muy emocionada por lo que habrá en la mañana. Ok. ¡Hora de dormir! Y aquí viene el hada. ¡Vaya! ¿Dónde estoy? ¡Huelo mucho a dientes! ¡Oh! Duerme pacíficamente. Veamos qué bonitos son. Solo miraré debajo de su almohada. ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! Están hermosamente guardados. Ella merece una generosa recompensa. Veamos. Un poco de dinero para mi gran trabajadora. Lo dejaré aquí. ¡Que descanses, princesa! ¡Guau! ¡Eso es mucho dinero!